Continuamos desde el Vive Latino, con toda la actitud y con toda la energía Estamos en Los Cuarensa y al lado están Eruca Santino, directamente desde Argentina, recién llegados a México Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, estamos con toda la emoción en Caracarines ¿No? Me imagino que hoy estamos en Caracarines Y se les pegamos muy bailes, muy libres, muy desplazando Para que no se esperarlos, así que así Con mucha emoción en su momento Con mucha emoción, además, los viajes Postear, abrir las fotos increíbles desde Soundcheck Volver a pisar en estos escenarios, volver a estar en estos espacios Volver a unirnos en torno a los gustantes, lo que nos apasiona ¿Cómo se siente hoy? Vieron ayer desde Soundcheck Delbios, pieditos, angustias, emoción ¿Sabes qué? No, justamente hoy hablábamos Porque, bueno, funciona todo bien, efectivamente es increíble Se ve todo bien Entonces, está todo bien, seguimos gustando, todo bien Y es eso que decían de escuchar música conmigo De la vida, de saltar, de no pasar conmigo No es tan necesario, así que es un momento ¿Ustedes tuvieron un momento en la mantenida conmigo? ¿Ustedes tuvieron un momento en la mantenida conmigo? ¿No me dejaron de hacer música? ¿Vale a ustedes esos momentos? ¿De cómo puede pronto cambiar la dinámica? ¿Varearlo un poquito? ¿Ponerle pausa y prego a la vida? ¿Y dedicarse a otras cosas? ¿Cómo fue el proceso de descubro? ¿Cómo fue el proceso de descubro? ¿Cómo fue el proceso de descubro? Sí Cambió mucho el ritmo de ida y sirve para reorganizar los instrumentos Lo primero que hubo en cuenta fue de no olvidarnos de la conexión del público No porque a nosotros necesiten un montón No es el que recibimos la energía del no ver en vivo Sino de también como acompañarnos Así que en la pandemia Primero tratamos de tener un tema con la gente Empezar a trabajar en casa Poner los tracks, viste, sin instrumentos Una canción sin bajos, la canción sobre pobre Para cantar o tocar sobre Eva Que sienta que es más fácil ¿No? Creo que eso fue la parte de... La escena marina del sur de sepulcro Me dice que luego bueno Seguimos conectándonos a un gobierno Es que una situación nueva Es que son... Es un killer en el que podemos borrar No quiero conversar la mente Es un lugar muy a zapar y hacer cosas Me dieron como resultado posible También el que va a dar el valor Me dieron que... Me dieron que, a ver, a ver, a abrir Y otra cosa que tratan de vuelta Y esto se ha servido para todos... Y eso es tu forma de... Totalmente ¿Qué emoción es que me dices con ustedes? Conciéndonos de las cosas Que siempre en el pino Que además de un rock De ver, que se siente que se vive Que realmente se va a la vida que no estamos escuchando música y tenemos que estar con cierto estilo de casa diva Hablemos de esa generosidad y de tomar esa decisión de decir bueno compartamos la música en la generación, compartamos la música porque no todas las bandas se animan a hacer eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se nos ocurrió por esto, ¿no? De que hay mucha gente que tiene como si lo que nos siguen o sea, nosotros nos emocionamos de esto ¿Por qué nos siguenotras? A mí, no, no me acordaba que se había conocido Bueno, se me ocurrió a mí y me pusimos en un karaoke en un karaoke le pusimos donde el karaoke podía ser local locales, como en los instrumentos como nos siguen mucha gente que dice son músicos o música me pareció lindo que era la oportunidad de poder tocar como leía los músicalos cosas activas y nada, ahí están los tracks tocados y es muy divertido, así a mí me gustaría tocar con los tracks de banda que me gusta como se me gusta que me gusta se me gusta tener los tracks originales como decir, ay, muy bueno, escuchar esto así que, está bueno, muchas gracias Pues es una gran idea, una idea generosa, como ya lo hemos hablado pero hablemos también de la reacción de los fans y de los videos que ustedes han recibido también de los fans en el karaoke ¿qué ha sido lo más sorprendente? que ustedes dicen, wow, no lo podían pasar Bueno, había muchas gente que se alineaban de la canción y haciendo una revolución en el Pintai y también, está buenísimo que los procesos también, ¿no? porque la planos la cuidan y muchos cantantes quizás que cambiaban cosas así cantaban todo muchos niños además muchos niños que querían cantar las canciones eso me parece súper emocionante porque se ha faltado lo que cuando una canción es buena falta una melodía se hace con el corazón pasan este tipo de cosas y se transforman y todos los universos de diferentes personas como que confluye a todo gracias a ustedes hablemos de la expectativa ya casi es el cumpleaños de Gaby feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños se cantan las mañanitas ¿se anima el equipo a cantarle las mañanitas a Gaby? si esas son las mañanitas que cantaban de Gaby hay la dilención yo soy colombiano la nombre es de las mananitas enem especially la vida es cierta y el que le amaneció y a los pajarillos cantan y la luda ya esândaction noola es Campbell yo no sé que los Mañanitas yo no sé que los Mañanitas yo también sí словero que es bastante más aburrido que las mañanitas muy bonito, así que se lo vamos a trabajar si, nos acabamos de vivir con los clientes y bueno, para este año, ¿cuál es el deseo? y ahora me siento mucho mejor, mucho mejor que no hay que vivir en ese campo no, la verdad es que... tengo un poco más de... de 36 y... y siento que... me voy a hacer feliz con el año y tratar de ir a pasar a lo mejor posible y... no, 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 no se senta tanto Camila, Mureno, muchísimas gracias por estar con nosotros en su cuarenta de metal en su cuarenta de metal y quiero saber la expectativa sobre la parecida, si yo revo ya para escribirla con mi platillo, Juan es la estrella ¿y? mira... en su cuarenta de años, es lo que es todo en su cuarenta, me supere eso es, va a estar todo bien eso es, va a estar todo bien, todo está perfecto en su cuarenta de años gracias por estar con nosotros en los cuarenta seguimos con la radio del vive latino y mucho más transparente